A decir verdad Me muero, a tu lado siento que no pasa el tiempo Pues no hay reloj para los sentimientos He de confesar de algo Eres lo mejor que me ha pasado A decir verdad no creí en los milagros Mas contigo me han quedado más que claro A decir verdad Yo no solía luchar Ni poner nada de mí Pero ahora lo entendí Lo que sea si es por ti A decir verdad Yo nunca te fallaré Y a besos te haré entender Que si voy a envejecer Solo contigo va a ser A decir verdad Eres lo mejor Que me vino a suceder Y hay chiquitita Y a decir verdad Eres lo mejor que me ha pasado en la vida Corazón Porque era de Okinaga A decir verdad Yo no solía luchar Yo no solía luchar Ni poner nada de mí Pero ahora lo entendí Lo que sea si es por ti A decir verdad A decir verdad Yo nunca te fallaré Y a besos te haré entender Que si voy a envejecer Solo contigo va a ser A decir verdad A decir verdad Eres lo mejor Que me vino a suceder Las familias Haciendo Cuando te do eche Ves Ves Gracias.